Desde la distancia De permanecer lejos de mi hogar Lejos de mi tierra Y lejos de mi patria Tan veñita, tan veñita de amor Desde lejos cantó con gran dolor Tan veñita, tan veñita de amor Desde lejos cantó con gran dolor Cuando estuve subiendo en el barco Yo lloré por mi linda tan veñita Cuando estuve subiendo en el barco Yo lloré por mi linda tan veñita Como migrante, viajo en la primera clase De un bote pesquero Con la póliza de seguro de Dios Tan veñita, tan veñita de amor Desde lejos cantó con gran dolor Tan veñita, tan veñita de amor Desde lejos cantó con gran dolor Cuando desembarqué en Guatemala Yo lloré por mi linda tan veñita Cuando desembarqué en Guatemala Yo lloré por mi linda tan veñita A bordo pude ver el hermoso mar Y los peces acompañar Pero no fue suficiente para calmar El llanto, los suspiros Y el sufrimiento de mis hermanos ecuatorianos A Dios aclamaba que tranquilizara las feroces aguas del Pacífico Y poder pisar tierra, bendita tierra No sé si lloré por la alegría Por la alegría de avanzar O por tristeza de alejar más Tan veñita, tan veñita de amor Desde lejos cantó con gran dolor Tan veñita, tan veñita de amor Desde lejos cantó con gran dolor Cuando estuve durmiendo en el desierto Yo lloré por mi linda tan veñita Cuando estuve durmiendo en el desierto Yo lloré por mi linda tan veñita Durante el día Un intenso calor del sol Fue testigo de la gota de lágrimas seca Con la que saciaba la sed Y la luna y la noche nos cobijaba Con un intenso frío No podíamos pedir más a Dios Pero Dios suministraba cada vez energía y fuerza El descalzo de los pies Formaba parte de los caminos despinosos Que sentía al correr Asustado como la liebre Tan veñita, tan veñita de amor Desde lejos cantó con gran dolor Tan veñita, tan veñita de amor Desde lejos cantó con gran dolor Cuando llegué hacia Massachusetts Yo lloré por mi linda tan veñita Cuando llegué hacia Massachusetts Yo lloré por mi linda tan veñita A llegar al país de los rascacielos Sonreí de alegría Pensé haber llegado al cielo Pero fue un verdadero invierno Habbo máseilos Por mi linda tan veñita de dolor Doctor En Claig obtained her profundo ¿Por qué es un ac presentador?